Hemos concluido el debate y mientras se está haciendo el llamamiento sonoro para que todos los diputados y diputadas que no estén aquí puedan acudir para participar a la votación, votación, permítanme primero decirles una cosa, que es que, como han visto, hemos mejorado y mucho las previsiones que había hecho este presidente sobre el tiempo que iba a ocupar este debate y esto quiere decir dos cosas. La primera es que hemos respetado todos muy bien los tiempos y la gestión de los tiempos, pero la segunda y la más importante es que, a pesar de algunos episodios puntuales que pueden usarse y se están usando, de hecho, para decir que ha sido un debate bronco, un debate con salidas de tono en los que algunos se han tenido que emplear a fondo, yo creo que ha sido un debate intenso y vivo como corresponde a un debate de investidura y, sobre todo, un debate que se ha comportado bajo el principio del parlamentarismo. El parlamentarismo es el predominio de la palabra, el predominio de la educación y del respeto y del intercambio de criterios. Por eso, aunque no sea habitual este presidente novato en estas LIDES, aunque no sea habitual y alguno quiera grapar esto en el reglamento, como parece que quieren grapar otras cuestiones que han dicho, lo único que quiere hacer es darles las gracias por haber hecho posible este debate y darles las gracias por haber hecho fácil la labor de la ordenación de este debate a la mesa. Muchas gracias. Y ahora, para adelantar también, vamos a proceder al sorteo que está previsto en el artículo 86 del reglamento, porque, como saben, la votación es por llamamiento y por orden alfabético, pero empezando por aquel diputado o diputada que se ha elegido en ese sorteo.